Ministro, vamos a hablar un poco de la importancia que tiene para usted y para todos los maestros del país este foro que se inicia hoy y también los juegos deportivos que se están haciendo. Este foro es fundamental, vemos que en los últimos 14 años este foro nacional educativo se ha consolidado como uno de los eventos más importantes para trabajar por la calidad de la educación en Colombia. En este caso especial vamos a trabajar sobre los ambientes escolares, todo es que la misma UNESCO ha reconocido que el ambiente escolar es un factor fundamental para la calidad de la educación en Colombia. Ustedes tienen un propósito para el 2025, ¿cuál es? El propósito y el objetivo superior es que Colombia sea el país mejor educado de América Latina. ¿Cuáles serán los ejes que se van a manejar en este foro? En este foro se van a manejar tres ejes fundamentales, el primero de ellos tiene que ver con la enseñanza y el aprendizaje, el segundo tiene que ver con las escuelas que van a trabajar por la convivencia y que están trabajando por la convivencia y el tercero son las escuelas que trabajan por escuelas seguras e inclusivas. ¿Habla usted también un poco de cómo por medio de la educación se puede ir realizando la paz y cómo estos maestros también digamos son esos detectores, la visibilidad de la humanidad y a todos los alumnos de los niños? Claro que sí, la educación es la herramienta fundamental para la consolidación de una paz justa y duradera y los maestros y maestras en todo el país son los que van a consolidar esa paz. ¿Hace cuánto se realiza este foro y cuáles son las reuniones invitadas a este foro? Este foro se realiza hace 14 años, pero este año cobra una vigencia, una importancia especial Toda vez que venimos trabajando por la paz en esa búsqueda que todos los colombianos soñamos Un país más justo, en paz y mejor educado Y eso lo vamos a lograr en las aulas de clase, en los colegios que son los territorios por excelencia Donde se construye la paz Son nuestros maestros los que diariamente incentivan y siembran esa semilla De la tolerancia, del respeto, de la no discriminación, del amor, de la esperanza por un país mejor Por un país en paz, más justo y mejor educado, que es lo que estamos soñando todos los colombianos ¿Qué tuvieron en cuenta ministros para la selección de las 121 experiencias que van a poner aquí durante este año? Desde mayo de este año, más de 7 mil docentes y rectores y expertos nacionales e internacionales Estuvieron trabajando con la Secretaría de Educación en preforos Y lograron clasificar en esos tres ejes fundamentales las 128 experiencias que van a vivir Y que van a conocer y que van a compartir en estos tres días en este importante Fondo Educativo Nacional Ministro, cuando usted habla de ambientes escolares... En este momento todos los países van a venir a compartir experiencias que van a lograr poner en práctica Y mirar esas mejores opciones o el benchmarking para poder mejorar la calidad de la educación en Colombia Ministro, cuando usted habla de ambientes escolares, ¿se refiere a que concretamente con la salud, con la atención de los estudiantes Para que no sean victimizados, para que no se presente lo que sucedió con el Colegio Gimnasio Compestre? ¿Tiene que ver algo con eso? Los ambientes de aprendizaje tienen que ver con todas aquellas herramientas que buscan mejorar la convivencia Mejorar los aprendizajes, las prácticas pedagógicas y en general todas aquellas herramientas que ayuden a mejorar la calidad de la educación en Colombia ¿Pero eso cómo se va a llevar a la práctica? Muchas gracias A través del trabajo que se está haciendo, compartiendo este tipo de experiencias y mirando las mejores prácticas a nivel nacional ¿Y en qué regiones se debe mejorar más en el tema del ambiente? Estamos trabajando para que a nivel nacional los maestros aprendan de sus pares Que conformen esas redes de entre docentes, entre maestros Para lograr aquellas instituciones que están en el índice sintético de calidad educativa más abajo O que no lograron cumplir las metas Logren aprender de aquellas estrategias pedagógicas y educativas De aquellos que están liderando a nivel nacional esas prácticas Y poder entonces entre todos construir ese mejor país Y entre todos ir mejorando la calidad de la educación Muchas gracias, que estén muy bien Gracias Gracias Ministro, compártanos su mensaje Nuestros maestros y maestras son los verdaderos héroes de Colombia Con ellos construiremos una nación más justa, en paz y mejor educada Gracias, maestros de Colombia